¿Por qué tiene que ser pecado el amor? Bueno, ¿sabes qué? Vivir conmigo todo el tiempo. ¿Ella tenía novios o qué? Entonces le gustan los males. Se perdió esa sensación de acercartele a una persona y decirle, quiero conocerte personalmente, eso ya no existe. Vos no sabes lo estresante que es estar fingiendo ser alguien que no se es. Pero es que ¿por qué hay que fingir? Si no se acostumbran a verlo, entonces hagámoslo hasta que sea costumbre. Besémonos hasta que sea normal. Es que la física... Sí, la física no es para todo el mundo. ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Acá estoy! ¡Háblame! 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 ¡Háblame!